...del próximo miércoles frente a Anracin, el plantel de Boca entrenó en doble turno en el predio de Ezeiza del Sindicato de Empleados de Comercio. Pacin está bien, Pacin está bien, es un equipo que está bien, Miguel lo lleva bien, yo creo que tiene jugadores que él lo está poniendo en funciones distintas a las que venían haciendo y le están rindiendo. Cualquier partido yo creo que te viene bien, más así cuando hay tanta expectativa, cuando hay tanta gente, piensa uno que va a poder estar en el estadio. Esperamos con mucha ansiedad porque hemos hecho trabajo físico durante estos días en San Martín de los Andes y posteriormente en Bariloche y entonces ahora llegó el momento de demostrar si realmente lo hemos hecho muy bien y esperemos que todo ese trabajo se vea de manifiesto dentro del campo de juego. ¿Cómo evolucionó tu incorporación al grupo, a lo que pide Bilardo? Bien, hay un chico que he jugado con ellos, otros estaban acá y la verdad que la confianza que me dieron se hace más fácil la adaptación. ¿Qué expectativas para el campeonato? La expectativa de todo cuando comienza, tratar de ser campeón. Hoy Maradona iba a estar con el tín y se va a comunicar con Gonzalo, hizo. Si hablé con Guillermo en la tarde, con Coppola, caí seguro que no juega. Hoy hablamos de eso, vamos a ver cómo hacemos esta semana, que es una semana clave para él, para poder entrenar. Y quedamos que esta noche nos damos otra vez. ¿Siguen firme la idea esta, que vaya a trabajar de vuelta dos, tres o cuatro días afuera? Sí, sí. ¿Cómo evolucionó la de su lesión? Diego está mejor. Está mejor, hoy le hacían los estudios y después se va casi seguro una siete, cinco o seis días afuera. Y veremos a ver quién nos va a acompañar de nosotros, si es que decide irse. Te decía, te reencontraste con Canija luego de la pretemporada, ¿cómo lo viste en estos días? Bien, bien, está bien. Está bien, no tiene problema. Es poco lo que él dejó, porque estuvo casi 20 y más, 25 días, jugó algunos partidos, casi todos. Y después de ahí se fue bien. Y él es un físico que enseguida se pone bien. ¿Cómo va a ser este Boca que va a meter miedo, como dijimos? No, que tiene que empezar a meter miedo, ¿no? Que va a meter ahora. Que tiene que ser así, tiene que pensar así. Yo creo que tiene que ser el Boca que cuando uno va a la cancha de Boca y diga, uh, si saco un empate, estoy salvado. Así tiene que pensar el equipo contrario, ¿no? Eso es el Boca que uno está buscando, o que trata de inculcar a los jugadores. La cancha de Boca tiene que ser expunable, ¿no? No, no, no. Ahí no se puede dejar puntos. Son nueve partidos, son 27 puntos. Cuando uno hace los cálculos y dice, bueno, me puedo equivocar en uno o dos partidos, más no. Más no puede ser el campeón. A nosotros nos cuesta porque vamos a jugar en la cancha de Vélez. Pero en la Boca, el que va a la Boca tiene que pensar así. Ya tiene que empezar a volver a pensar igual. ¡Gracias!